Homicidios aumentaron ligeramente en septiembre, SSPC. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que en septiembre se registraron un total de 2.644 homicidios dolosos. De esta manera, el pasado mes se convirtió en el septiembre más bajo en este delito en los últimos cinco años. Sin embargo, tuvo un ligero aumento respecto a agosto de este 2022, cuando se notificaron 2.618 homicidios. Durante los primeros nueve meses de este año, se han notificado 23.351 víctimas de homicidio, lo que da una media de 86 asesinatos al día. En la conferencia matutina, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han presentado 112.150 homicidios dolosos, la cual representa una reducción de 10.6% en comparación al mismo periodo del expresidente Enrique Peña Nieto.